Recuerda que si mis videos te gustan y no te los quieres perder, debes suscribirte a mi canal y darle al botón de la campanita, así no te perderás ninguno de mis videos nuevos. ¡Empezamos! 4 Remedios Naturales para los Triglicéridos Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Hoy te enseñaré algunas maneras sencillas en las que puedes reducir los triglicéridos en tu cuerpo de manera natural. Te invito a que aprendas y utilices los remedios. Ajo para los Triglicéridos Vas a machacar dos dientes que tengan un tamaño más o menos grande. Utilízalos para hacerte una infusión, junto con una cucharadita de aceite de coco y una taza de agua. Esto lo debes tomar a diario todas las mañanas en ayunas para que aproveches las propiedades antioxidantes y quita grasas del ajo. Vinagre de manzana para los Triglicéridos A un vaso de agua le vas a añadir una cucharada de este tipo de vinagre. Revuélvelo muy bien junto con un poco de miel fresca y bébelo diariamente dos veces al menos durante dos meses para que reduzcas de manera natural la cantidad de triglicéridos en tu sangre. Pimienta de cayena contra los Triglicéridos Con una cucharadita en una taza de agua caliente, junto a otra cucharada de aceite de oliva, vas a preparar un remedio que necesitas tomar dos veces al día por tres semanas para bajar tus triglicéridos. Si te gustan los resultados, puedes retomar el tratamiento luego de una semana de descanso. Cápsulas de canela para bajar los Triglicéridos Las puedes conseguir en tiendas de remedios naturales de manera muy sencilla y con tan solo tomar una cápsula al día, será suficiente para mantener los Triglicéridos y otras grasas dañinas bajo niveles aceptables. Consecuencias de los Triglicéridos altos Podrías experimentar problemas fuertes en el corazón, tener coágulos en las arterias o sufrir de problemas en el hígado y el estómago, debido a que los Triglicéridos se acumulan en estas partes del cuerpo, impidiendo que el organismo trabaje como debería. Saca los Triglicéridos de tu vida Te aconsejo tener una dieta baja en frituras y con una mayor cantidad de verduras, vegetales y frutas que te ayudan a mantenerte dentro del camino saludable. Además de usar estos remedios naturales para los Triglicéridos, también puedes hacer un poco de ejercicio todos los días y así evitarlos para siempre. Remedios naturales para ti Te presenté las mejores 4 opciones que hay para que bajes de manera rápida los Triglicéridos del cuerpo. Utilízalos con precaución y recuerda que cuando hayas conseguido tu objetivo, puedes dejar de tomar los tratamientos y seguir adelante con una vida saludable. Si te ha gustado mi video, no olvides suscribirte. También activa el botón de notificaciones para no perderte ningún video. Dale me gusta y escríbenos en la caja de comentarios. Comparte mi video con tus familiares y amigos y a continuación te dejo dos videos super interesantes. Hasta luego.